No hay fecha que no se llegue ni plazo, que no se cumpla papá Palomo y mamá Paloma. Ya dejaron solito a su pichoncito de tan solo 15 días de nacido. Está allí, aunque no lo alcanzamos a ver ahorita, porque hace un ratito vinieron y le dieron comidita y ya lo vieron a dejar solito. Él se quedó tranquilito. Él está allí. Vamos a ver, quizás nos muestre al menos su cabecita. Parece que ahí la está asomando. Tiene 15 días de nacido y los pichoncitos salen más bien del nido entre los 15 a los 19 días de nacido. Y él hoy tiene 15 días. Así es que ya se llegó el tiempo. Él tiene que salir del nido. Y los papás lo que están haciendo es casi, casi impulsándolo o casi, casi obligándolo a que tiene que salir. Porque ya de aquí en adelante no le darán tanto comidita como que para que él ya haga su luchita y empiece a valerse por sí mismo. Pronto saldrá del nido. De aquí a uno, más tardar tres días sale del nido. Entre los 15 a los 19 días. 15 a los 19 días sí saldrá del nido y volará a más tardar a los 30 días. Después de que salga del nido, seguirá revoloteando por aquí, pero luego, y mamá y papá lo alimentándolo también aquí fuera del nido. Pero luego dejarán de darle comidita. Él tendrá que valerse por sí mismo y entonces tendrá que volar. Y luego ya empieza su vida de pichón joven y luego pichón adulto cuando ya se va a aparear a sus siete meses de nacido empieza su vida sexual. Es maravilloso. Estamos aprendiendo mucho de las palomas aliblanca. Pues aquí las tenemos, las hemos estado observando muy de cerca, su comportamiento y es maravilloso. Ay, pero sí me gustaría que se asomara porque para allá sí pareciera que no hay nadie, pero allí está el pichoncito. De paloma aliblanca, de 15 días de nacido. Tiene visita por ahí, anda otra vecilla. Y papá y mamá andan aquí, no lo dejan solo, completamente, andan aquí al pendiente de él. Si una vecita se arrima muy cerca del nido, entonces sí se lanza mamá o papá palomo y se echan ahí con él, lo esconden bajo sus alas, lo protegen. Es bien bonito. No se pierdan los siguientes videos, muy pronto los veremos fuera del nido y a mamá y a papá palomos alimentándolo. Será maravilloso. Si en esta ocasión no asoma su cabecito, su cabecita, al menos el pichoncito de palomas que está en el nido, miren un siguiente video y lo verán. Debe estar bien satisfecho porque no hace mucho lo alimentaron mamá y papá palomos. Gracias por mirar mis videos y nos vemos en un próximo. Gracias. 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 Gracias.